2 anta me muteo y yo hola buenas hey buenas hola buenas tardes que me oye con nitidez si con nitidez se te oye ehh porque faltan cosas aquí te faltan cosas no lo se si no se aqui hay cosas mira oh lo llevas clavado si lo veo vaya parias hey tengo un dardo en la frente clavado nos vamos adios no estoy viendo la luz jajajajaja me acuerdo que lo se quita la hay que ir nos vamos a experimentar tio tiri 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 hola hostia es que la F me cago en la F sirve para activar la linterna y para adios para que veas un poco hostia madre de dios miralo que luz cegadora voy hacia ella jajajajaja jajajajajaja tome un ciruelo macho esto es una mierda eh voy a hacerlo asi manual venga vale aqui hay una puerta anda fíjate la vas a intentar No, 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 ni de coña todavía Mira, tengo una flashbang Por si acaso ¿Parkour? ¡Parkour, parkour! ¡Ay, que me caigo! Ha faltado poquito, ¿eh? Para caerme Hostia, no veo nada, macho Me la juego Hay que buscar la palanquilla Creo que está por aquí, vale, la tengo Actíbala, actíbala Vale Qué alegría Eh, aquí hay algo Una plataforma de estas De teletransporte Fuegatela, Héctor Hasta luego Adiós Hola, buenas tardes Ah, qué bien Héctor, ¿me oyes? Hostia, esta vez no, ¿eh? Esta vez sí que se fue a la verga Es que no veo nada, tío Hola, qué tal, buenas tardes ¡Parkour! Bien Va a llevar principio Y ahora, por aquí Tengo un diábolo Un diábolo Eh, un diábolo Calla, calla Está arriba Hay un perrete ahí arriba Pero no puede abrir porque está cerrado Uy, qué susto me ha dado, coño Ese no hace nada Es buena onda Creo que abre la puerta, ¿eh? Aunque esté cerrada con llave Creo que sí ¿No? Hostia, mira lo que hay aquí Eh, pues hay que pillarlo Sí No vamos a la nave No vamos a la nave Hay que pillarla Vale Lo pillo Lo pillo Vale Vamos Muéstrame el camino que no tengo ni puta idea Pues el camino es... ¡Ay, coño, qué susto! Calla, hombre Está enfadado, se ha enfadado el jiffy No, no, que no es por aquí No es por aquí Es por aquí, por aquí Es por aquí, por aquí Es por aquí, Héctor ¡Au! Voy, 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 voy ¿Y ahora por dónde? Me he perdido Aquí está Eh, pilla eso Es para allá, ¿no? Es para allá No es para allá Mierda Cada vez que me equivoco Recarga, recarga la linterna Es verdad, es verdad ¿Qué le pasa a esto? Ahora Ahí Ah, pues mira Ah, mira, sí Era la que hemos dicho antes Vale, vamos por la del medio, ¿no? Eh, sí Sí por pillar la teletransporte este A ver Venga, va, me la juego Trinca Tía puta Uy, coño, qué susto Capaz, qué susto ¿Qué salió al lado? Yo creo que igual deberíamos de tirarnos ¿Sí? Llámame, pero sí Sí, 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 sí Llámame Crazy ¡Adiós! ¿El qué? Ah Nacho ¿Héctor? A ver qué hora es Lo siento, Héctor No quería dejarte solo Te lo prometo que no ¿Ha muerto? Héctor, ¿has muerto? Sí, tiene pinta Sí Vale He morido Pues Yo creo que me voy He pisado un TP Cuando estaba en la niebla Me cago en su puta madre Y me ha dejado casi Sí, lo sé Lo sé Porque lo he visto Nomás que he quitado la niebla Lo he quitado Y he dicho Pues voy a pillarlo Para pillarme Y lo he pillado Y me ha pillado un chupacaras Ah, qué bien Hola, Arcanito Hola, Arcanito ¿Cómo estás, guapo? Entra Entra la partida, señor Un minuto No Pues eso está mal puesto Vaya, por Dios Ponlo, ponlo Haces pan Venga, listo Tía, no lo veo ¿Por qué? Espérate Ahora Ahí Código Arcanogaming En la tienda de la Epic ¿Cuándo es bueno? Ese es el bueno El para bueno Eso es, eso es ¿Por qué no veo cartel? ¿Ves? Dale al internet No, no, no Pero que No es cuestión de De que No O sea Pero ¿Cuándo es? Claro, pero a lo mejor Es porque está El reclo El reclo No, no, no Que no veía cartel Solamente veía el reclo Como si estuviera sujetando el aire ¿Y ahora? Ahora sí Parece que estoy aquí bailando Por camarón ¿Eh? ¡Ah! Tengo un dardo En el campo De visión Quítenmelo 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 Bienvenidos al BOF Bienvenidos al BOF Adiós Reclo Pisao Ya, está el transporte Hola, ¿qué tal? Estoy aquí otra vez Ah, pues ha sido rápido Adiós, reclo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Por dónde atan ustedes? Estoy aquí con Flaver Hola Hola, buenas tardes ¡Ay, qué susto! Hostia Porque le he mirado, tío Pues aquí no hay nada más ¿Eh? Míralo Ahí está la célula Pero claro Hostia Qué suerte has tenido tú Me he quedado parado Un segundo Te iba a reventar La La cara Si no llegas a aparecer Me mata, sí Buah, pues hay que ir Por donde está él Está por la izquierda Por ahí no, Héctor Por ahí no hay nada Hostia, pero si está A la mierda esta, cabrón Pero está cerrado Buah, qué putada No me jodas Sí, falta llave ¿Y Arkano? ¿Arcano? No tengo ni idea Se ha perdido ¿Dónde estás? En la noche oscura Mira, ahí hay una linterna ¡Arcano! Uy, esa linterna es sospechosa ¡Uy, un susto! Sí Me parece a mí ¡Cállos! ¡Acilete! A ver Miremos para abajo A ver ¡Que caen judías! ¡Mirad para arriba! ¡Que caen judías! ¡Mirad para abajo! ¡Que caen garbanzos! Yo creo que la ha matado Luis Ángel Yo creo ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? He visto a un colega Una araña No Empieza por Luis Y acaba por Ángel No me jodas Sí Pues creo que estamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso no lo he visto nunca! ¿La conga? ¿Y qué hace eso? Eh, si te pillas Es una mina Ah, que es una mina andante Me cago en su puta madre ¡Que viene! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene la conga! Espérate, espérate Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí no te puede pillar Me voy a caer Si hago eso me caigo Esto ¿Por qué? Porque soy muy torpe La cierro ¡Hostia! No sé No sé cómo coño La he esquivado Corre Vente, vente, vente Está encerrada Está encerrada Ahí donde está ella No hay nada Ah, sí Qué bien Déjame en paz, eh, bicho ¡Adiós! No, hombre, no Pero por favor No, hombre, no Déjeme en paz No puedo salir ¡Aparta! Vaya No, tío He visto algo Algo Returbio Frasco de pepinito No, hombre, no Pero darme una llave ¡Oh, qué susto! Me cago en su puta madre ¿Por qué llevo la linterna a apagar? ¡Dios mío! A ver Pero linterna Es que me fallan las teclas ¡Qué susto! Esa no la vi De venir, eh ¡Ay, Dios mío! Está esto Riendose Desde el más allá Pero qué güey ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Dios! ¡Voz! Joder, qué susto me ha dado, tío El puto Luis Ángel De los huevos Voy a por las cervezas Y me voy Lo prometo El rumba Yo eso no lo había visto Nunca, eh Eso yo no lo había visto Nunca ¡Sí, hombre! Eso era El gusanaco, eh Me voy, me voy ¡Puto A, motherfucking conios! Hola, buenas tardes Eh, no sé cómo ¿Cómo vas a abrir puertas? ¡Ah! Me quiero vender, eh Ha abierto la puerta Vale, pues vamos a vender Espérate que lo pongo Te has dado, ¿verdad? Eh, sí ¡Puede! Hostia, qué susto, coño ¡Pague! ¡Pague, señora! ¡Pague! Ahí ¡Eh, eh, eh! Señor ¡Puede ser quieto ya! ¿Qué ha pasado? Noche de brujas ¡Cómaselo, señora! ¡Cómaselo! 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 Mira la alfombra Es España Pero al revés Hostia, es verdad España es España es ¡Nya espa! ¡Nya espa! ¡Añapse! ¡Jodiós! Está oscuro, eh Y morirás ¡Un regalito! ¡Un regalo! ¡Para mí! ¡Zape, zape! ¡Zape, como el peluca! Pise aquí A ver Hola, bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Pisa aquí, por favor A ver Hostia Cerrado Y cerrado No, hombre, no Perno, frasco y botellas ¡Hombre, no! ¡Vaya! ¿Qué vale más? Las botellas Valor 26 Y esto El muñequito 66 Pues vamos a coger Al muñequito Vamos a coger Pipinillos Y esto Sirve ¡Anda! Esta llave Que no la había visto Molde para galletas Pero esto me interesa más Ah, que ya han vuelto a la nave No tienes buena pinta Debo decir Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Se ha puesto complicada la cosa ahí adentro, ¿no? Bueno He ido en un teletransporte a tomar por culo No sé cómo he podido encontrar A ver Son las dos Yo me la voy a volver a fumar Juega, juégatela Sí, sí Esta, esta ¿Se me oye? Hola ¿Tienes pala? Aquí, 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 aquí Vengan ¿Tienes pala? No ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no juego con más cosas Pues vámonos Me caben dos objetos Pero tienen que ser de los pequeños Claro Vámonos Estamos ya a tope ¡Y listo! Me la voy a jugar otra vez Ok Ya Mira, esto Me lo llevo Aquí arriba Tengo esto ¿Algo más? No, ¿verdad? ¿Nos podemos ir? Venga, va Me sirve con estas dos cositas Vale, era por aquí Y ahora ¡Oh! ¡Qué asusto! Tengo que ir por ahí, eh ¡Hostias! Corre, corre Corre No, por aquí no es O sí Sí, sí que es Sí que es No Corre Corre Espérenme 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 No se vayan sin mí Se van a ir A la nave Espérenme Aguanten Retengan la nave ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? ¿Se han muerto estos? Vamos, que hay perros Ah, que hay perros Sí Han traído uno y se lo han comido ¡Comerme los huevos, perritos! ¡Vamos! ¡Qué puta suerte tiene el reclux, colega! ¡Yo! Entra y no hay un puto perro Yo estaba pensando En cuanto que llega el lado diciendo ¡Esperadme, esperadme! Y ahora como se lo comen Pues no Pues vengo gritando, eh El gusano estaba al lado también, eh Joder Pues vengo gritando A ver, espérense I promise El gusano estaba dando vueltas alrededor de la base ¡Qué suerte no! Uno que sabe jugar ¡Qué tío con más suerte, colega! ¡Pues toma! ¡Hostia! ¡Cobenuz, jovenuz! Creo que sí, he muerto Hola, buenas tardes ¿Qué? ¿Habéis comprado más? ¿Qué música es? Ah, la has puesto tú Hay que dar un... ¿No? Eso te pasa por poner la música, Héctor Eso te ha pasado Perdón, no deberías reírme Puedo ser el próximo en caer ¿Eh? ¡Energía, gremlin! ¿Qué cojones? ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Buah, tío! ¡No, hombre, no! ¡Para eso he gastado la llave! ¿Eh? ¡Hola! ¡Ey, buenas! Anda, mira, pues... ¡Hostia! Esa es la buena, ¿sí? Me he encontrado a Luis Ángel en la entrada ¿A Luis Ángel? ¿Está Luis Ángel? No me jodas En la entrada Tengo miedo Y a Héctor le escucha ahorita No, Héctor, olvídate Está en el más allá Pues... ¡Ay, me cago en su puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Ya, ya Se va, se va Se va pa'l fondo, ¿eh? Se va, le veo Le veo las patitas Le veo las patitas Luis Ángel Vete, Luis Ángel ¡Viene, viene, sal! Bueno ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No, tío! ¡Pero bueno! ¡Bienvenidos! ¡Qué cojones! No me esperaba que me fuera a atacar tan rápido, ¿eh? Ya se puede Ahora puede Me cago en la puta, tío Hostia, hemos perdido todo ¡Bua! Todo todito Todo todito, todo Oh, qué triste ¿Habéis comprado tres palas? Un lockpickers, sí Ah, por si acaso Para abrir las puertas Estén bloqueadas Ahora, vámonos ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me estás matando! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Eso que suena... ¡No veo nada! ¡Socorro! Se ríe como si fuera Héctor, el puto bicho ¿Qué es esto? Inventario lleno, ¿para qué? ¡Qué hipote! ¡Pero qué huevos, tío! ¿Cuánto vale esto? ¡16! ¡Esto me lo llevo! ¡Vamos! 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 ¡No vienen dos, tío! ¡Mierda! No vale, tío No vale, tío